No tenemos palabras para decirles gracias, solo les voy a decir que ustedes están convirtiendo en el salvador de Honduras y esa palabra jamás se nos va a olvidar a nosotros, el salvador, el salvador y el salvador de nuestros municipios. Hoy queremos que le diga al presidente Bukele que nos agradó cuando nos dijo en casa presidencial que no nos atendía como presidente, que nos atendía como alcalde, porque él sabía lo que nosotros sufríamos. Y hoy en nombre de toda la población, de la gente más desposeída, queremos hacer ese compromiso moral que hicimos con él. La vacuna no va a ser para mi primo, para mi hermano ni para mi amigo. La vacuna va a ser para esa gente que está destruida y estrictificada por la Secretaría de Salud y que realmente no tiene donde buscarla. Nos comprometemos, ministro, a estar mandando información puntual de todo lo que nosotros estamos haciendo.